¿Quieres comer? Vamos Ay, a mí no me importa Que ya tengas novio Y que andé contigo por donde tú vayas A mí no me importa Que para la gente tienes pretendientes Pero vos lo amas Que ese día en tu cuello Mis ojos te vieron Y tu no mi alma Desde ese momento A mí me dijeron En que yo te gustaba Yo tengo el mismo deseo Más buena decir cuando te ve Alguien como tú necesitabas Deja ese pan barato que tienes Que te debe de tener aburrida Deja ese pan barato que tienes Que te debe de tener aburrida Dile que no puedes Ay, déjame tu vida Dile que no duermes Ay, cuando tú decidas Ay, déjame tu vida Hombre, sí, que sacuda A la de mil dos, hombre Si no te lo digas Si no te lo digas La tía Malgastando el sueño Malgastando el sueño Besos y caricias Con quien nada siente Yo no soy tu dueño Pero estoy dispuesto A hacer lo que sea Que en verdad me quiere Oye, mi amor Si soy la locura Deja tu aventura Ay, déjame Cómo vienes Si el viento te asusta Te envade la duda Y hasta te arrepientes Entonces, ¿por qué me has tomado? Si la decisión es una sola Si estás de verdad ¿Con quién más sientes? Ay, déjame tu vida Si pudiera devolver el tiempo Si pudiera solamente Devolverlo para darte todo el amor Que todo tu corazón Me permita darte Mi rea llamada Mi niña linda Mi amor Dile que no se des Que cambió tu vida Ay, déjame tu vida Ay, cuando tú decidas Y que yo espero verte Ay, cuando tú decidas Dejame tu vida Y que mi niña linda Y que yo espero verte Y que yo espero verte Y que yo espero verte Deja de estar guardando lo que quieres Que te debes tener la seguridad Dile que no puedes Que cambio tu vida Ay, que yo espero verte Cuando tú decidas Y que yo espero verte Ay, cuando tú decidas Ay, cuando tú decidas